Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a Plantiverse Zombies Remastered Y hoy, no se que va a pasar porque vamos a comenzar con el nivel 6-9 De este grandísimo mod de PvZ, ok? Que bueno, si vieron el video anterior pues comenté de que este nivel lo estuve probando Y digamos que no me fue tan bien como lo esperaba, ok? Porque tengo que decirles que este es el nivel más complicado de todo el juego, ok? Así que vamos a darle al mod aventura Y bueno, esperemos que por lo menos nos vaya bien en este intento, ok? Que eso si, tuve que verme algunos videos por Youtube de gente que se haya pasado este nivel Porque tengo que decirles que no se cuantas veces lo estuve intentando Pero te aseguro que lo estuve intentando como más de 50 veces y no es broma, ok? Bien, perfecto Me voy a llevar estas plantas Y bueno, esperemos que sea posible en este intento, ok? Porque bueno, sinceramente estuve mucho, mucho tiempo intentando pasar Y he visto de que, bueno, he visto algunos videos de otros Youtubers que estuvieron pasando este nivel Y he visto que en vez de colocar 3 filas de Zetas Solares Pues colocaban 4, ok? O sea, no 3 sino 4, ok? Así que vamos a tratar de hacer lo mismo en este intento, ok? Bien, perfecto Voy a ir cogiendo rápidamente los soles porque Acá no hay margen de tiempo, ok? Así que sinceramente hay que apurarnos, ok? Bien, perfecto Voy a ir colocando ya esto, perfecto Así no perdemos mucho tiempo Y bueno, hacemos las cosas más rápido, ok? Bien, perfecto Acá viene un zombie del común El primer zombie común Y bueno Es que, más que nada Tengo que decirles que Los niveles estos de 4 banderas Pues tengo que decirles que Es lo que más me jodió la vida, ok? Porque bueno, si hubiera sido un nivel de No sé, de 3 estrellas Bueno, de 3 banderas, por ejemplo No sé por qué iba a ser de 3 estrellas Pues capaz que la cosa iba a ser diferente, ok? Pero bueno Al final fue Lo típico, ok? Bien, no Bueno, no empecemos con las manqueadas, por favor Por favor no empecemos con Las manqueadas del señor Furman Perfecto Colocamos este por acá Y ya está bien Vamos a seguir colocando Toda esta fila de De zetas solares Y bueno Después colocaremos los otros, ok? Que eso es lo fundamental Más que nada, ok? Colocamos este por acá Perfecto Ahí se lo garchetean Perfecto Bien Estoy por colocar Otra Bueno, no Sigamos colocando esto, ok? Iba a malgastarlo, ok? Iba a malgastarlas Así que No nos preocupemos por eso, ok? Pongamos otra por acá, bien No importa la simetría Porque esto Va a estar completo Aún así, ok? Así que no se preocupen Vale Ponemos otra por acá Perfecto Si lo comen Se lo comen Se lo comen Bien Ahí estamos Ok Tenemos que ir con toda la calma posible, ok? Porque si manos Nos aceleramos, pues Peor lo hacemos, ok? Voy a ir plantando de hecho Más macetas Aquí a la parte de adelante, ok? Así que bueno Usamos una de estas Y los congelamos a todos, ok? Ok, ok No pasa nada Porque esto después Pues Lo recuperamos, ok? Ok Pongo ahí una maceta Perfecto Ok Esto lo ponemos Por acá, vale? Y bueno Más que nada Tendría que poner ya Las siguientes por acá, eh? Así que colocamos ya Las siguientes Y Pasémonos por favor Este nivel De verdad, eh? Bien El primero Lo colocamos Para, para, para A uno, a uno A uno lo coloquemos A uno lo coloquemos Perfecto Esperemos que vengan Eso hay que hacer Tenemos que esperar A que vengan Colocamos este ahora Así por acá Este lo quitamos El coso Y Bien Ponemos La primera Por acá Perfecto Perfecto Colocamos esto Y bueno Estoy ahora mismo Concentrado, ok? Porque este nivel Si o si es el más complicado, eh? Bien Ahora sí Ponemos esto Y bueno Simplemente no quiero cagarla No quiero cagarla Porque ya he cagado Bastantes cosas En este nivel, eh? Bien A ver Colocamos Esta por acá, vale? Y bien Voy a hacer lo más paciencia posible A esto Porque Si lo hacemos muy deprisa A esto Pues capaz que la terminamos Liando bastante, ok? Bien Ahí viene uno del De los duros, eh? Esto sacamos Y ponemos esto Bien, perfecto Ponemos eso Y Otro más por acá, bien Tendría que poner más de esto En ese sentido, eh? Bien Ahí le da Ahí le da Perfecto, bien Ok Más encima Estoy bastante nervioso Porque Este nivel Recuerden de que Es súper complicado, eh? Es muy difícil La verdad es que Tenemos que hacer Lo más cuidadoso posible Simplemente para que No los terminen matando, eh? Bien Necesito una De estas congeladoras Gracias Ahí estamos Colocamos No! Oh Dios mío No puede ser, boludo Ya empezamos Con las manqueadas De verdad, eh? Ya empezamos Con las fuckies Manqueadas Vale Colocamos esta por acá Bien Por favor Ahí estamos Colocamos otra por acá Y ya estamos Bien En el principio Disculpe Si no estuve muy atento Pero es que Me estuve más Concentrándome en esta zona Que Que en otra cosa, eh? Bien Ahora si Se acerca Lo más complicado, eh? Que son Los otros zombies Es que Lo sabía, boludo Lo sabía Son muy capaces De meterme Esas plantas Por ahí, boludo Vale Esto lo colocamos Por acá Ok, ok, ok No pasa nada No pasa nada Colocamos esta Por acá Perfecto Ok Bien Dios No lo quitaba, eh? No lo quitaba Se lo lleva Perfecto Eso no te lo comas Hijo mío Gracias Bien Mientras no se acerquen Tanto Pues estamos bien, eh? Lo que pasa es que Ahora viene Victor Zamboni, boludo Eso es lo peligroso, eh? Eso es lo dangerous Ok Colocamos esta Por acá Perfecto A ver Tenemos que hacerlo A la perfección, eh? Este nivel Lo iba a pasar Fuera de cámaras Al principio, eh? Pero Pero Estuve intentándolo Muchas veces Que bueno Del final de sí Ya fue Grabémoslo Nada más Y ya está, ok? Porque esto Si se merece la pena Esto Ok Lo congelamos Estamos Tiramos Y tiramos A esta Por acá Perfecto Vamos a ir colocando Más macetas Porque en cualquier momento Me puede venir Un Mega zombie, eh? Ok Hay que tener cuidado Por esa zona Vale Bien Bien, 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 bien Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que ya se empieza A complicar Bastante Esto, eh? No, 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 no Joder Joder, joder 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 Ok, 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 ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Faleamos ahí un poco Pero Estamos bien Por ahora, eh? Vale, vale Esto se carga Por favor Gracias Bien Creo que ese era el truco, eh? De poner Cuatro Cuatro setas solares, eh? Porque por ahora Me está funcionando O sea, no sé si Si alguno lo intentó Pero A mí en caso de este Me está funcionando, eh? No sé No quiero ser el presumido Del mundo Pero De momento Me está saliendo bien, eh? Por ahora Bien Eso le tienen que romper El El coso ese Necesitamos Y esto Para aplastamos Ok No funcionó eso Pero Por lo menos Salió bien El anterior Ese lo matamos Ese tiene que morir Por favor Ese Uy, gracias Menos mal Porque si no moría Estábamos Jodidos, eh? Bien A ese lo matan Perfecto Gracias Uy Por ahora Vamos bien, eh? Ahora sí Pasamos la segunda bandera Que acá Es donde más Se complica, eh? Cuidadito Por aquí Ok Cuidado No Joder Mierda 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 La cagamos Bastante Joder Esto lo matamos Perfecto Gracias No sé por qué Digo gracias Si casi me matan Quitamos esto Por acá Un segundo Estamos Estamos Cogemos todos los soles Lo máximo soles Que podamos Uy Uy Esto no me está gustando Nada, eh? No me está gustando Nada Esto Pero ya Se está Empezando a complicar Un poco La cosa, eh? Bien 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 A ver Señor Usted Se muere Se muere Hace un poquito Gracias Vale No pasa nada No pasa nada Estoy un momento Ahora de tensión, eh? Así que No me presionen Para nada, ok? Abro por los zombies Más que nada En ese sentido Abro Uy Cuidado 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 Ahora tiramos Una de estas Mira Justo estaba viniendo Uno de los pesaditos, eh? Justo estaba viniendo Un pesadito Ok Gracias Por la espera Vale, vale, vale Acá no No la tenemos que cagar No hay que cagarla Bastante esto Ok Joder Joder Vale, vale, vale Uy Casi me lo tira Casi me lo tira El pendejo ese Me viene otro Otro zombie Este bien Cuidado 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 Con esos locos No, eh? Con esos locos Me dan cosilla La verdad Ok Ponemos este Por acá Vale Uy Ahí estamos Sobre todo No quiero que vengan A joder por acá Ahí estamos Ahí Vea Por favor Tercera bandera ¿No? Tercera bandera Aunque sea Hijo mío Bien Tercera bandera Gracias Lo necesitaba Tercera bandera Vale Llegamos hasta La tercera bandera Que creo que hasta aquí Era lo máximo Que pude llegar O sea De todo lo que fui Avanzando en el juego Y todo lo demás Pues creo que hasta acá Fue lo del máximo Donde pude pasar Eso lo quitamos Y Vale Ok 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 No nos preocupemos Por favor Mientras más nerviosos Nos pongamos Fue peor Ese ¿Qué? Ah Se lo comieron Ok 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 Por favor Tranquilicémonos Ese pendejo no Ese pendejo no Ese pendejo no Vale Tenemos esto Uy Uy Se está complicando Esto ya Se está complicando Bastante Y no me está gustando Nada señor Señor Usted no se lleve eso Por favor No se lo lleve No No se lo lleve Amigo Esto Está Súper Jodido Está Jodiendo Todo Vale Vamos Eso Ok Vieron otro Grandote Por acá Ponemos esto Ahora ¿Qué? No 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 puede ser Ya perdimos La primera Pogadora No te puedo creer Ya acabamos De perder La primera Pogadora Lo que pasa Es que En que Tenés que Concentrarte En esto Y más Encima Agarrar Todos los Soles Pues Esto ya Es un poco Complicado Ojo Que ahí me viene Otro Otro De los Duros Ahí abajo Cuidado 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 Acá Se está poniendo Fea La cosa Acá Se está poniendo Fea La cosa Bueno Perdimos Una Podadora Por una Pelotudez Que hicimos Pero No pasa Nada No pasa Nada No pasa Nada Bueno Bueno De hecho Si pasa Porque el Grandote Este No se Muere Ay Colócala A ver Ok Vale Por favor Última Bandera No puede ser De verdad O sea No lo estoy creyendo Me estaba saliendo Toda la perfección Y justo Tenía que Joderse Esto Uy Cuidado 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 Ya Porque Por favor Que se Bolido Estoy Estoy Robando Que sea Ya Última Por favor O sea Ya Esto ya Es demasiado Ya Para mi Más para nada Para mi Salud Mental Joder No dejan No dejan De venir O sea Esto es increíble La verdad Esto es increíble No Uy Rápido 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 Me están Me están Me están Enseñando a todos Los señores Estos Urgente Necesito Cositas Necesito Por favor Que esto Termine De una buena Vez Congelamos Congelamos Bueno Este no se Congela Así que Mierda 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 No dejan De venir Bolido Esto es Increíble Ok 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 Vamos Por favor Ese Se tiene Que morir De verdad Uy Última Bandera Si 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 Bien Última Bandera Ahora Tengo que tener Cuidado Con estos dos Espacios Ok Porque O sea Dentro En estos espacios Estoy Estoy Jodido Si llega A venir Me mostrar Mi Jodido ¿Eh? Uh Vamos Si 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 Decime que si Uy Por favor Que esos Se mueran De verdad Bolido Y este También Estos Estos lados Los tengo Desprotegidos De verdad Bien Bien Ya que me usen Apogadora Bolido Vamos Los Pibes Ya hemos Ganado el nivel Ya no me importa Nada No lo puedo creer Bolido Por fin Mirad En este intento En este intento Vamos Bien Vamos Uy Este nivel Tengo que decir Que era el más jodido De todos De todos Y ahora si Vamos a ir por el último nivel De este Motherfucking juego Ay Dios mio Como me costó Fijate que ahora Me va a costar este Ahora O sea Ya me lo bueno venir De que este me va a costar Y yo no se Si voy a tener Podadoras En ese sentido Acá va a venir El doctor Señor este Dios mio Por fin Me lo voy a pasar De una buena vez A esto A ver Simplemente espero Que no No se haga El complicado Este Ok Porque ya me lo voy a venir De que se me complica Esto Y no No me lo termino De pasar Bien A ver Esto me lo guardo Bueno Ya esto Siempre lo fundamental Es guardarme Esto Solamente Ok Porque eso es lo que Siempre hago En este juego Bueno En realidad No tendría que respetar La simetría En este juego Ok Porque sinceramente La simetría En este juego Pues No existe O sea Hay que Pasárselo Nada más Ok Ok Otro jalapeño De hecho Esto lo voy a tirar Cuando Cuando venga Más Uy Cuidado 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 Ya me están tirando Los durillos Ya me están tirando Los durillos Bueno Cuando quieras Cuando quieras Bajar Cuando quieras Baja Zombie Zombie Dr. Zombie Perfecto Bien Ahí bajó Ahí bajó Bien Perfecto Lo podemos A ir haciendo daño Pero primero Se van cargando A estos Lo del primero O sea Son unos Motherfucker La verdad Ok Ahora no me lo tira Bueno Lo tira a propósito En realidad Bien Se va a levantar Seguro Ok Así que Antes de que Me mande un bug Super raro Pues lo dejo Hasta ahí Ok Bien El maldito Siempre me tira Después cuando se levanta Lo zombie El casco O sea Esto lo tengo Bien calculado Esto Ponemos esto Vale Vale No nos pongamos Nervioso Eso sí Porque si nos ponemos Nerviosos Pues siempre nos sale Mala jugada De hecho Ando desperdiciando Bastante esto Ok Bien Ahora sí Tengo esto Cuando ya Vuelva a bajar Pues le tiro esto Ahora sí Puedes bajar Hijo mío Puedes bajar No baja No baja Me está tirando Puro zombie Del Del coso No baja O sea No baja Ahora sí baja Bien Lo congelamos Un poquito ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ahí me cagó bastante Acá me cagó bastante Bien Esto lo congelamos Nada más Bueno Fijate que ya vamos Por la mitad O sea Bueno La mitad no O sea Ya vamos Por un buen porcentaje A ver Espero que Bueno No está nada mal No está nada mal Prefiero que me robe Eso Antes que otra cosa Uy no A ese no A ese no De hecho tengo bastantes plantas Para tirar un ejército Vale Ese se muere Por favor Ok Este Este no Por favor Gracias Ya hacía falta Que lo Que ese se lo congelaran ¿Eh? Uy yo mío Cuidado 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 De hecho esto lo vamos a sacar Y Poner por acá Bien Esto lo sacamos Y Las partes donde estén Un poco más complicadas Pues la voy a sacar ¿Eh? De hecho esto lo sacamos Y ponemos esto Ahí está Ahora sí Se lo van a coger Todos ¿Eh? Se lo van a coger Todos Uy Un diamante Menos mal ¿Eh? No hace nada Porque me sirve Para comprar Todas las otras plantas ¿Eh? Lo seguimos congelando Perfecto Bien Se levantó Se levantó Uy Tiene sed de venganza Ahora ¿Eh? Bien Me va a tirar El camión seguro ¿Ah no? Pues Bien ahí ¿Eh? Ok 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 Vale 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 Mátenlo Mátenlo Mierda Justo se lo llevó ¿Eh? Bien Esto lo ponemos por acá Perfecto Bien Sobre todo Si no me tira el camión Está todo perfecto ¿Ok? Porque el camión Es el que más me Me fastidia Este nivel Sobre todo Uy Cuidado con ese Cuidado con ese De hecho Hay que tirar esto Si no lo tiraba Pues Estamos al horno ¿Eh? Ahí está Ahora sí Bajo eso Me encanta Que haga ¿Eh? Me encanta De que baje Porque yo puedo hacerlo Esto Quemándolo Y ya está O sea No es tan complicado De hecho Cuidado por acá Cuidado por acá Esto lo congelamos Aquí Perfecto 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 Ahora guarda Porque se va a levantar Y va a tener mucha sed De venganza ¿Eh? Che De hecho Está muy light El nivel este ¿Eh? Bueno Capaz que digo eso Ahora Y se termina complicando Ahora ¿Eh? No te digo No te digo Era obvio Que me iba a tirar El camioneta Era obvio Que me lo iba a tirar Bien Ahora se hace el vivo ¿Eh? Como no tengo mucha defensa Ahí Pues me lo tira Por ahí ahora Ok 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 Tranquilizate Nelson Tranquilizate un poco Oh 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 Mántalo Muere Muere Uy No se moría más ¿Eh? De hecho no se muere O sea Joder Vale 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 Tranquilizate Tranquilizémonos Un poco Señor Más que nada Porque el grandote Este Es muy pesado Y sinceramente No No me hace Bastante gracia Que digamos Que me tiran Los Somis pesaditos Esto Ok Bien Ahí está Ahí bajó otra vez Perfecto En realidad Tendría que dejar Un espacio Si me lo tira Acá Cagamos Vale Vale No pasa nada Lo congelamos Tiracho Tiramos Doble Esto Ojo Que estamos a la mitad No Me falta un poco Demonios Me falta poco De hecho ya está a punto de morirse O sea Está en la mierda Ya Está en la miércoles El loco este Está en la miércoles Y sinceramente Cuando ya vuelva a bajar Le voy a tirar esto Le voy a tirar Todo esto Lo que tengo por acá Bueno Todos los jalapeños Porque directamente Está casi muerto O sea Ya con eso Pues debería morir Ya Ok Ok Lo que pasa Es que este señor Pues va a hacerle Difícil ahora Ok Vámonos Vámonos Lo quemamos A este Baja 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 otra vez A ver Dale Dale Cambión Baja Así Terminamos Con este juego De una Uuuh Jeje Pará un poco Enfermo Pará un poquito O sea O sea Vieron lo que hice O sea No No llevaba ni un segundo Y ya me tiro Como un enfermo mental O sea Bueno Bueno Ese loco Ya se debió Haber Enfadado Bastante Vale Vale Es que claro O sea No Se cagó de odio Para eso Voy a tirar esto Me la voy a jugar Bastante Simplemente Porque Me cagó Bastante La vida Ay Bajo Ay Bajo Como me acaba De encantar Eso Vale 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 Tiramos Esto Tiramos Esto Bien Jeje Toma Wachim Que te pasa Ahora Eh No Se te rompió El robot Que bonito Y me pone La bandera Blanca Es que se rindió Chicos Ganamos Pbz Remaster Iba a decir Frey No se por que Ok Pero por fin Nos pasamos Pbz Remaster Ok Ahí esta Nos contenemos Ahora mismo El oro Ok Y bueno Me ponen aca Para que escuchemos La cancion Pero no la voy a escuchar Porque a ver Si no me toman El copio Ok Y a ver Cuantos Minijuegos Bien Ya tenemos Algunos Minijuegos Bloqueados Y tengo que decirles Que en el proximo video Vamos a Jugarlos De hecho En el proximo video Vamos a jugar A todos los Rompejarrones O bueno Depende Si es que quieren De hecho Quisieran que me dijeran En los comentarios Que quieren que continuemos Cual de los tres Modos de juego Quieren que continuemos Para seguir con esta serie Ok Ya sea Los minijuegos Los pools O la supervivencia Que la supervivencia Estoy viendo What Que voy a tener La supervivencia infinita Bueno no lo se Estoy muy Muy infeliz De haber terminado Eso si por fin Pero bueno Ya Lo que toca Es completar Bueno Bueno se podría decir Estos DLC Ok Los Los minijuegos Así que nada chicos Espero que este video Les haya gustado Si te gusto No olvides de regalarme Un pedazo de like Al video Y dentro de poco Vamos a empezar Un nuevo mod Que se llama Tower Defender Ok Así que No se lo pierdan Que puede ser que en estos días Los empecemos Ok Así que nada chicos Nada Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós ¡Gracias!